Tú dices, claro papá, tienes que sumar porcentajes, no era una placa fácil, si me entiendes y hay que ver lo positivo de las cosas, si, si yo siempre, si, no era fácil hermano, o sea, estaba muy difícil, si, sobrevivir a esa placa era, era, era complicado, ahora, pues hermano, ya nos tocó trabajar y seguir para adelante hermano, porque así, 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 así está, así nos tocó a nosotros, claro, hay que fluir, hay que fluir, hay que relajarse, hay que disfrutar, yo le decía ayer a Marta, hay que, o en mi punto de vista de llevarnos bien todos con todos, esos temas de convivencia, no solo lo bajonean a uno emocionalmente, sino que eso de la fuera se ve muy mal, esa peleadera y esa cosa como tan, tan complicada, o por lo menos yo quiero seguir esa línea hasta el final, hasta donde aguante acá, hasta todo, tener la mejor onda que se pueda con la gente y meterle el juego a las pruebas, de pura suerte, o sea, la suerte es la que me ha tenido acá, suerte, bueno, suerte y, suerte acompañado con el público, pero, pero, pero si ha sido, pucha, es como, yo a veces lo siento un milagro, no que el público me apoye tanto, ah, es como un milagro, sí, como un milagro que el público me dé ese apoyo, digo porque ustedes llevan tres meses, llevan un recorrido largo, yo recién llego, yo recién llego y, es como un milagro, o sea, para mí cada día es un milagro, cada, y dos veces he vuelto, gracias a la gente, es que te has ganado el cariño, ah, te has ganado el cariño, ay, ya no sé si desempacar esto porque, ¿qué hace uno? si desempaca, ¿no? yo, sí, no todo, pero, bueno, igual yo tampoco tengo tanto, y con lo de mafe, ¿cómo te sientes? bien, me siento bien, se evita, siento que, mafe, se fue tranquila, sí, mandó a decir también lo mismo, que me, que me, que me quiere, que, mucha fuerza, yo siento que eso es, eso es lo que voy a hacer, claro, tener mucha fuerza y todo, y, y, y seguir haciendo las cosas, riéndonos, hermano. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de Bix. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa de los famosos colombianos. Descarga la app de Bix ya. 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 Ya.